en el escenario, si los músicos no están al mismo nivel, porque no dicen, bueno, los músicos dicen Fabiola. Entonces, hay que tener mucho cuidado, creo que lo más valioso en la carrera artística es el nombre que uno crea como persona, como artista, como todo, y eso hay que mantenerlo. Me gusta que las cosas estén bien hechas en las producciones, pues, obviamente, yo no soy productora, porque no sé usar de esos equipos, nada de eso, pero sí sé que quiero, ¿no? Entonces, estoy a la par de ello, mira, quiero este sonido, quiero que suene a esto. Ahora, en la parte vocal, pues, básicamente me toca dirigirme a mí misma y es lo que más control tengo, ¿no? Obviamente, en la parte de la composición, pues, empiezo haciéndolo en el teclado, luego ya llego con el productor, digo, mira, tengo estas ideas y todo, quitemos, pongamos, hacemos todo eso. Y sí, me gusta que todo tenga como la esencia de lo mío, lo más que se puede. Claro, y eso es lo bueno, cuando nos vamos exigiendo hacer los mejores en lo que estamos haciendo, a dar algo de calidad, yo creo que eso te ha distinguido, Fabiola. Y ya que hablabas de ese oído que tú tienes, decir, esto está bien, esto no, te vamos a poner a prueba, así, de entradita, de una vez, vamos a poner a prueba tu sentido del oído. Y para esto, te quiero presentar a quienes me van a ayudar a hacer este ejercicio. Así como cuando tú eras pequeñita, que de repente se paró esa niñita de siete años delante del público y sacó un bozarrón de mujer de veinticinco, ¿verdad? Sí. Seguramente, algo así te han de haber dicho siempre. Pues, vamos a ver si tú le atinas, mejor dicho, a identificar qué voz es de quién. Qué voz es de quién, Jorge. Así, primero te voy a presentar a quienes hoy nos acompañan, los voy a ir llamando poco a poco, aquí tengo sus nombres, Paomari Chuc, ¿dónde está? Gracias por estar con nosotros, Paomari. También a Emily Ramírez. Ella es Emily. Hola. Gracias, Emily, por estar aquí. Alejandra Medina. Por ahí está la Alejandra. Aquí está Alejandra. Gracias, Alejandra, por venir. Te presento a Cleiber Santos. Cleiber, adelante. Hola, Cleiber. Hola. Y a Fernando Ramírez. Muy bien. Ahí tienes, Paomari, Emily, Alejandra, Cleiber y Fernando. Yo te voy a pedir que te pases a mi lugar para que no veas quién va a cantar qué cosa. Ah, ok. Ok. Voy a sacar mi espejo. Exacto. Ahí me quitan la referencia, por favor, porque si no va a quedar muy fácil. Entonces, los voy llamando en desorden, obviamente, y así tú tratas de asociar, esta voz podría ser de esta persona, esta otra. Si no te acuerdas bien de los nombres, dicen más o menos de cómo iba vestido, etcétera. De acuerdo. Adelante. Es Fernando. ¿Qué es Fernando? Muy bien. Bueno, vamos con el segundo. Mira para acá, Fabiola. Siguiente, por favor. La de vestido rosado no es. Por la forma en que estaba vestida, creería yo que es la chica dos, la de Susa María. Emily. Emily. Emily, ¿qué es Emily? ¡Correcto! ¡Muy bien! Gracias, Emily. ¡Muy bien! ¡Gracias, Emily! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muy bien! 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 ¡Fue un placer y conocerte! ¡Yo sabía! ¡Y tenerte unos meses! ¡Aunque esos meses fueron el principio y el fin! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Alejandra! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Le latinaste muy bien! Bueno, por descartando, pues obviamente ya nos queda un hombre y una mujer. Pero igual los vamos a escuchar. Adelante, por favor. Siguiente. Sí, es la chica número uno, ¿no? Pao, Pao Mari. Hay muy buen talento en Guatemala. De todos los géneros. Son cantantes, pero son actores porque son parte de una musical que se está haciendo ya en Guatemala. Así que felicidades a todos. El último, por favor, que nos falta, Cleiber, ¿verdad? Digo el nombre porque eso es el que falta. Adelante y luz, que hace Cleiber. Va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana. Bajando por el sendero de la sierra a la ladera. ¡Bien! ¿Cómo le atinas? O sea, ¿te los vas imaginando? Me los imagino. Esto es algo, bueno, es como algo clave que me pasa a mí, ¿no? Cuando hago una canción, me imagino la forma en que voy a estar vestida, según el género. Entonces, cuando la vi, bueno, cuando escuché a ella, vi que la chica, la primera, no podía ser porque se mira mucho más tranquila. Ajá. Que creería que iba a cantar como alguna balada o algo así. Ok. Luego está la de vestido rosadito, ¿no? Ajá. Que creo que iba a cantar algo como más mexicano, tal vez. Ok. O algo más así. Luego vi al último chico y tenía cara como de, oh, no sé cómo explicarlo. Qué válgara. Yo, yo alguna vez hablé con un músico, director de orquesta, y me decía, es que la gente tiene cara de instrumento. Le digo, ¿cómo así? Sí, es cierto. Y usted tiene cara de oboe, tiene cara de bajo. Y yo, ¿cómo así? Tienen cara del género que cantan. Qué increíble. ¿Te gustó? Me encantó. Ah, viste, yo te dije que te iba a gustar. Concierto privado aquí. No, dice Fabiola, te va a gustar, te va a gustar. Tenemos que ir a la pausa comercial y regresamos con más de Fabiola Roura en un show con Tuti. No se vayan. No se vayan.